Este hecho ocurrió en la ciudad de Malarue el día 12 de febrero del 2022. Se produjeron una serie de disturbios cerca de la hora 2 de la mañana. Eso motivó desplazamientos por los operarios del centro de comando que desplazan los móviles policiales en el lugar. Arribaron, en uno de ellos iba Nadia, junto a un compañero, y al llegar, entre ellos, como dije, Nadia Verdugo, al lugar del suceso, fueron agredidos. Fueron agredidos por estas bandas que estaban inicialmente peleando, pero fueron agredidos, ya vamos a ver, con palos y piedras, sin ningún tipo de agresión de arma de fuego hacia los funcionarios policiales. En este contexto, y habiendo descendido Nadia Verdugo de la movilidad en la que concurrió, como así lo habían hecho entre cinco u otras movilidades, Nadia Verdugo fue la única, la única funcionaria policial que realizó entre seis y nueve disparos con su arma reglamentaria. Este chico se encontraba a mi derecha, se baja Nadia Verdugo a su izquierda, plaza, plaza, bum, tiro, al piso, bien, piso. Cuando queremos acordar, señores, van a ver el video, así. Pum, 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 se da vuelta, pum, se terminó Kevin. ¿Escucharon eso? Miren, yo les voy a relatar algo sencillo, sencillo, es sentido común. Señores, a la altura del hombro, pedo que se levante la gente acá, yo hago con mi arma acá, sentido común, ¿eh? Acá. Pum. ¿Qué imaginan ustedes a diez metros? ¿Qué imagina una persona normal? ¿Ustedes imaginan que lo van a herir? ¿Qué le va a apuntar acá y va a pasar? ¿Qué imagina un policía? Ni qué hablar. Pero ustedes díganme, ¿qué imaginan? ¿Que no van a matar? Sí van a matar. ¿Que van a herir? Sí van a herir. Eso no es defensa legítima. ¿Saben por qué? Porque la legítima defensa, ustedes tienen que tener presente esto, algo. Algo tienen que tener para que sea legítima defensa. Que el medio de ustedes sea proporcionado, sea proporcionado al que me atacan. Ni onda tenía este pibe. Nadia es una efectivo policial de más de 13 años de actividad como policía. Hoy está aquí sentada, acusada por la fiscalía como autora de un homicidio, como si hubiera cometido un asesinato. Nadia lo que hizo en ese momento, ese 12 de febrero del 2022, sí, fue emplear su arma reglamentaria, conforme podrán verlo en el video. Pero Nadia lo que hizo mediante el empleo de su arma de fuego es defender su vida, defender la vida de sus compañeros y la de los demás vecinos que hacía horas que estaban de rehenes como un tiroteo. Todo esto lo van a poder escuchar ustedes a través del testimonio de los vecinos. Cuando llega el móvil y se estaciona, solamente Nadia y Osorio estaban presentes en ese lugar. Cuando ellos arriban al lugar y descienden de las movilidades, intentan ingresar a la plaza, donde se da el conflicto, para intentar disuadir a estas personas que se estaban peleando entre sí, se peleaban ambas bandas entre sí. En este momento, cuando arriba la policía, es que ambas bandas se unen y empiezan a agredir a los dos únicos efectivos policiales que estaban presentes en el lugar, que es Nadia y el auxiliar Osorio. Ante esto, van a poder escuchar cómo desesperadamente Osorio, por la frecuencia policial, a través de los audios, pide apoyo desesperado. Una vez en el lugar, cuando él está dentro de la plaza, avanza en primer orden Osorio y en segunda posición avanza Nadia, porque ella tenía que también custodiar el móvil, que había quedado estacionado sobre la calle. En ese preciso momento, cuando Osorio baja en primer momento con la escopeta antitumulto, es cuando Osorio se queda sin municiones en su escopeta. Entonces, a partir de esto, empieza a tratar de retroceder, mientras la horda de gente de 30 personas, que eran dos bandas que se unieron contra ellos, empezaron a venirse encima. ¿Qué es lo que pudo hacer Nadia en esa situación? O dejaba a su compañero, Merced, de ambas bandas antagónicas, o empleaba su arma reglamentaria, porque era el único medio que tenía. Fue en defensa, mi es de mis compañeros. No tuve otra manera de defenderme a los ataques que nosotros estábamos recibiendo. Éramos dos, en principio, mi compañero y yo, nadie más. Teníamos, como lo dijo mi abogada, una sola escopeta, que en todas las movilidades hay una escopeta por móvil. Entonces, mi compañero estaba solo, era una gran cantidad de personas, los cuales nos estaban atacando. No eran piedras y palos, como así se dice, habían disparos también, porque nosotros en primera instancia somos desplazados por el CEO, por el 911, por un tiroteo. Un tango 34 que se dice en la jerga policial. Nosotros cuando llegamos al lugar, era una gran cantidad de personas que nos triplicaban a nosotros dos, que estábamos solos hasta que llegue el móvil. Malarue es chiquito, es una jurisdicción muy chica, no es como acá, San Rafael, que tenés más apoyo policial, más compañeros. Allá escasoramos, no sé si cuatro o cinco móviles, fuimos nada más. Vamos a dar lectura a la sentencia 2031, caratulado fiscal contra Verdugo Escobar por homicidio. El tribunal, en base al veredicto unánime al que arribó el jurado popular, constituido en la presente causa, a los fines establecidos por ley, falla. Primero, absolver a la imputada Nadia Belín Adriana Verdugo Escobar de datos personales ya consignados en estos autos del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, conforme al requerimiento de acusación por el hecho en materia de acusación ocurrido en la ciudad de Malarue, Mendoza, el día 12 de febrero del año 2022, en perjuicio de Kevin González por haber sido declarada no culpable por el jurado popular designado al efecto. Segundo, ordenar la inmediata libertad de la imputada Nadia de Belín Adriana Verdugo Escobar desde los estrados de este centro de congresos y exposiciones. En consecuencia, comuníquese con carácter urgente dicha orden de externación a penitenciaría provincial. Gracias por ver el video.